Tenemos un tema candente, marihuana. Candente y candente no solamente aquí en los Estados Unidos, doctora, en todo el mundo, Latinoamérica, en Europa, por todas partes. Mire que le cuento que estuve leyendo un reportaje hace como dos días y me acordé tanto de usted. Helen Kaplan, una de las grandes de los gurús del sexo de aquí, de Estados Unidos, murió hace un tiempito, decía cuando analiza en su libro que es un clásico de sexualidad, drogas y cómo afectan el sexo. Ella le sacaba su comida aparte a la marihuana. Decía que era una droga fabulosa para hacer el amor. ¿Por qué? Aumenta la sensibilidad miles de veces.